Rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico del ruido Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico sintético Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido, la fórmula del ruido. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico sintético. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico del ruido, científico del ruido. La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire, colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas, la fórmula del ruido. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico sintético. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico del ruido, científico del ruido. Sintético Música Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico sintético. Sintético 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 Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico del ruido. Rumor equímico, fórmula mágica. Rumor equímico, científico sintético. Sintético Sintéticos